¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, de nueva cuenta, en Euphoria Fútbol, donde vamos a platicar de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que le doy la palabra y le paso el balón a mi compadre Omiguan. Saludos fratribu, saludos compadre, compadre agitador, compadre maleditum. Y bueno, pues nos vamos al cierre del torneo regular del Guardianes 2020 y vamos con lo bueno, los cuatro equipos que fueron los que calificaron a la liguilla, a los cuartos directos y serían lo que es León, que como comentábamos, sorprendidas mediados del torneo, América, Cruz Azul y lo bueno, lo bueno, Pumas. Pumas mantuvo el paso, algo que no esperábamos, pensamos que en cualquier momento se iba a ponchar. Realmente si hubiera calificado entre los ocho primeros, hubiéramos pensado que era muy buen papel, pero muy bien los Pumas y ya cerraron, dándole la vuelta a un Cruz Azul, que los tenía venciendo los 1-0, todavía falló un penal Cruz Azul. La Cruz Azulearon. La Cruz Azulearon y Pumas en 10 minutos le dio la vuelta al marcador y se coloca como segundo lugar, desplazando a América por diferencia de goles. Y yo creo que sería lo más bueno de este torneo, o lo más increíble de cómo empezó con problemas económicos antes de empezar el torneo. Entrenador. Los jugadores, peleas internas, la salida de Michel al cuarto para las 12, un bomberazo con Lillini. Y vean a Pumas, segundo lugar general. Entonces, yo creo que es de lo mejor del Guardianes 2020. Digo, una mención aparte es el León, que hizo un torneo impresionante, que sin duda es el líder de este torneo y es el gran favorito. Y qué lástima que no alcanzó los... con el triunfo, con el Toluca hubiera podido... Sí, hubiera rebasado. No pudo romper el récord, pero qué bueno que no, porque era el Toluca. Sí, claro. La verdad es que sí. Y el León bien, porque digo, pues iba por ese récord, realmente arriesgó a jugadores, arriesgó y pagó porque ya tiene un jugador expulsado para la liguilla. Entonces, es lo que pensamos que el mejor no iba a hacerlo, precisamente guardándose ya para los cuartos de final. Pero bueno, bien el León, bien Pumas, bien América y bien Cruz Azul, que son los cuatro calificados, ¿no? Ya dentro de lo malo ustedes platicarán de los regios, de los que se quedaron en la tablita. Pero bueno, eso es lo bueno del fútbol mexicano. Lo bueno es que se nos viene la fiesta grande. Vamos a empezar con los juegos de repechaje. Ahora sí que es a matar a morir. Y que es un auténtico wild card, ¿no? Totalmente, totalmente. A un juego sin goles excitantes y si hay empates se van a perder. Y penaltis, ¿no? Empate en penaltis directo. O sea que puedes salvar la temporada en un solo partido, ¿no? Sí, sí, sí. O puedes echar a perder toda tu temporada en un solo partido. Claro. Tigres, rayados. Tigres, rayados, yo creo que más que nada, ¿no? Y la chivas también. Pues eso es lo bueno. Lo bueno internacional es que equipos pequeños siguen peleando y en las puntas. Y es la Real Sociedad que sigue arriba. Y el caso del Sanzuolo que también viene en segundo lugar. Pero ahí va en la serie A. El Leicester en primer lugar en la... El Leicester, el Southampton. El Southampton, el Tercero, ¿no? El Tercero, o sea, son equipos que normalmente no están ahí. El Southampton llegó al primer lugar por primero de su historia. En la historia, más de 100 años. Al menos por unas horas fue el primer lugar de la Premier. Entonces son las cosas que estamos viendo, las alternancias y que otros equipos estaban respondiendo. Otra cosa buena fue la asistencia del Chucky Lozano en el Finfor de Nápoles. Sí, un pase perfecto, ¿eh? Sí, sí, a la cabeza y... Pero primero muy bien el desborde. Ah, sí, un centro fantástico, ¿eh? Sí, medido y para que el Nápoles... Y el movimiento... Sí, 1-0, la verdad, bastante complicado. Pero el Chucky sigue creciendo. Sí. Y Nápoles también va bien, aparte. Nápoles va bien, también ahí va peleando las puntas, ¿no? Ahí abajo del Sarsolo, ¿no? Y del Aroma. Y del Milan, ¿no? Que el Milan empató. Bueno, el Milan y la Roma, ajá. Ajá, que empataron. Entonces, este... El Milan empató Milan, empató Juve, empató Inter. Juve, Inter. Entonces, bueno, ese es lo bueno de esta semana. Bueno. Así que les cedo el balón a Malekito, ¿o quién lo va a tomar? No, yo lo tomo para... No, no, primero a Malekito. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. Vámonos con lo malo. Y, bueno, antes de continuar, les pido que nos den su valioso like para que siga creciendo este canal. Y, bueno, pues, me toca hablar de los de hasta abajo, los malitos, los que, pues, quedaron fuera a pesar de que en este torneo se calificaban 12. Pues, solamente, este... Ahora sí que quedaron, bueno, ahí en la tablita dos equipos que pudieron haber, como el Juárez, que tuvo la posibilidad jugando contra el América en su partido. Sí, estaba a unos minutos de conseguirlo. Y, pues, bueno, les empató el América y, pues, quedaron fuera, quedaron en el treciado lugar. De hecho, bueno, el Mazatlán quedó un poquito más abajo, pero también pudo con 16. Tijuana con 15. Atlas con 14. Querétaro con 13. Y San Luis con 11. Increíble, ¿no? Porque de 51 puntos que se disputan, pues, el conseguir solamente esta cantidad. De estos seis, ¿cuál te parece que es la decepción o la peor decepción? Digo, Atlas ya nos tiene acostumbrados, como ya lo sé. Pero sí creo que, de alguna manera, a mí me extrañó. Mazatlán, porque podría ser clasificado en los últimos tres torneos. No, pero a mí, a mí, a mí en lo particular, era dando buenos partidos Querétaro, que lo dio contra Cruz Azul, contra el América, contra el Toluca. Sí, o sea, dieron buenos partidos. Cruz Azul y a todos. A priori, a priori, estaría interesante que viéramos cuando platicamos quiénes iban a ser los seis últimos, ¿no? Para ver, para que viéramos a cuántos le atinamos. A mí, a mí, es que se me ha hecho una decepción fue el Xolos. Era un equipo que se había reforzado bien, que traía un buen entrenador. A Gede, que realmente, pues, había llevado a Necaxa, digo, a Necaxa Morelia a la semifinal. A la semifinal. Y tiene un partido competitivo, ¿no? Estuvo muy cerca de llegar a la final, hace un año. Y tenía un equipo reforzado, no más que las broncas internas, pues, no hay comunicación, no se entendieron con el entrenador. Y Xolos realmente, para mí, se me hizo la decepción. No esperaba que subiera en los últimos seis. Como dicen ustedes, este, bueno, el Atlas, ya no nos sorprende. Y de Querétaro, desde un principio vimos que estaba muy mermado. Sí, sí, sí. Que le había dejado el equipo, o sea, completamente desmantelado. Desmantelado, entonces, este, bueno, Querétaro, como que se esperaba. San Luis también esperabas un poco más, porque también se había reforzado. Con el Quiroga y con Pablo Barrera y con este Memo Vasco, el entrenador. Sí, y es que el entrenador realmente, pues, siempre ha dado buenos resultados. Es la primera vez que queda tan mal, o sea, el Memo Vasco. Sí, ¿no? Terrible, terrible. Y luego el colofón, la agoniza que le metió en Mazatlán. Sí, sí, sí. Sí, sí, son seis equipos que, bueno, tendrá que valorar. A lo mejor Juárez no quiso ser grande. Se la jugó a defenderse y... Sí, no, no. Cuando pudo haber matado a la América, pudo haber metido el 2-0. Pero, entonces, ahí se quedó en equipo pequeño que no le alcanzó el tamaño para calificar. Digo, pero bueno, pues, ahí peleó. Este, como decíamos, San Luis decepcionante, Xolo decepcionante. Mazatlán, pues, es un cambio. Sí, pero Morelia estaba ahí, digo, para... Lo vende, ya está. Está decepcionado, la verdad que está decepcionado, pero pues, habrá que ver. Querían perder parte de su excepción. Es un equipo recién ascendido y... Pero es que de plano ellos sí esperaban más. Pero yo creo que todo el problema de San Luis se vino cuando corrieron a... A Sosa. A Centurión. Ah, bueno, sí, con Centurión desde ahí que... Más bien desde que lo contrataron. Sí, ahí se empezó la malaria. Pero... Sí, entonces, este... Desde ahí se les vino porque no se supo ni por qué lo cesaron, ¿no? Sí, sí, sí. Se les vino toda la bronca y todo esto. Pues ahora sí que tienen que reconsiderar. Es corto el periodo entre torneos y torneo. Para ver qué pueden hacer para mejorar estos equipos, ¿no? Sí, sí, por lo menos es que dijeron que se quedan todavía un torneo más, pero ya está ahí, ¿eh? O sea, ya no... Sí, por ejemplo, San Luis, en el caso de Atlas, pues ya salió volando su presidente. Confirmando todavía al entrenador, a Coca. A ver si eso pasa en otras latitudes, ¿no? También. Sí, también. A ver, ya lo platicaremos al ratito. Sí, sí. Y también una decepción que, siendo como ya lo habías comentado, Omi, fuera de cámaras, el Monterrey y el Tigres, estos equipos norteños o regios, pues también no entraron a los... Ninguno de los dos dentro de los cuatro primeros, ¿no? O sea... Y tenían todo, ¿eh? Tenían todo, para ser lo exacto. Si ganaban, quedaban. Sí, 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 sí. Cualquiera de los dos ganando, hubiera calificado y hubiera bajado a Cruz Azul. Sí, entonces, pues malo por ellos. Así que, pues bueno, continuando con otro punto, es las chivas. Sí, de por sí ya ahorita se las están viendo negras, con los cuatro jugadores que tienen sancionados. Sí, las chivas negras ya de plano. Y bueno, de hecho, este Dieter Villalpando, pues ahora ya se va a ir a los juzgados, porque no aceptó el finiquito que le daban. Y bueno, pues también otro pleito legal que van a tener. Y bueno, todavía para echarle más, ahorita Hacienda está investigando varias cuestiones ahí. Mientras estuvo de presidente Higuera, José Luis Higuera, pues se cree que hay lavado de dinero. Y bueno, las cuestiones ahí que todavía no estoy bien informado, por eso no digo más. Pero son cuestiones que de plano le van pegando a un club que ha invertido mucho, que se la ha jugado con los jóvenes, que de plano sí tiene varios jugadores en las selecciones, tanto en la sub-23 como en la mayor. Y bueno, pues estas cuestiones económicas y de otras índoles, pues le están pegando bastante. Esperemos que, pues no sea en lo futbolístico, ¿no? Así, en lo futbolístico, pues a Talavera, también algo malo es que la contratación... Muy malo, oye. ...brillante, sí, de los Pumas, que no fuera... Sí, sí, voy a decir que tal vez llegue a la semifinal o hasta la final para poder... Este, porque sí son seis, de cuatro a seis semanas de un problema del abductor. Entonces, de plano sí, sí está difícil. Afortunadamente, Julio González... ¿Se lo están achacando a la cancha? Un poco al preparador físico, porque están ahí entre la cancha y el preparador físico también no ha hecho bien su labor. Y bueno, afortunadamente está ahí Julio González, que dio un muy buen partido ante Cruz Azul. O sea que, esperemos le vaya bien por ese lado. Y otro de los lesionados, y yéndonos a lo malo internacional, es... Fati, Ansu Fatou. Bueno, él, también este joven Promesa del Barcelona, pues se lesionó. Ahora sí que... Ahora sí que quiso hacerlo con tantas ganas, siendo que estaba en la banca Messi, que, pues bueno, en una de las jugadas donde le cometen una falta y es penal. Lo lesionan gravemente y pues también va a ser de cuatro a seis meses, ¿no? O sea, más o menos es lo que... Cuatro meses. Sí, por lo menos cuatro meses. O sea que sí va a estar crítica la situación con este jugador, siendo que, pues, se espera mucho de él. Esperemos que realmente... Una baja significativa para el Barcelona y para la selección española, ¿no? Además, sí, es cierto. O sea, no más para... Una baja. Sí, sí, porque ya había metido varios goles con la selección, entonces... Pues qué pena, ¿no? Por él y esperemos su pronta recuperación. Bueno, pues te paso el balón y... Danos lo feo. Lo feo, primero vamos a hablar un poco de extrafutbol. El exdefensor del Deportivo Toluca, Fernando Tobio, sufrió un accidente... Bueno, estuvo involucrado en un accidente automovilístico ahí en Argentina. Todavía no ha debutado con su nuevo equipo el Estudiantes de la Plata, con el Pincha. Y bueno, pues parece que en vía de mientras está cautelarmente detenido. Entonces, bueno, es algo feo y esperemos que todo salga bien para él. Y bueno, ya yéndonos al tema deportivo, pues básicamente vámonos en Europa, donde en media semana se jugaron partidos de Champions League y de Europa League. Y todos los equipos ingleses, bueno, de... Sí, ingleses de la Premier League, ganaron sus partidos. Casa afuera, el Tottenham, el City, el Liverpool. El único que salió derrotado fue el Manchester United. Mis diabolos, mis diabolos. Hemos estado hablando algunas semanas del United y otra vez da la mala nota por parte de los británicos. Sí, sí. Entonces... Por no querer comprar a Jiménez, a Raúl Jiménez. Bueno, también este... Paulins, una leyenda del United, les hizo ese reclamo que... Si tienen a Raúl Jiménez, ¿para qué compran al uruguayo Cavani, no? A Cavani, que sí. Sí, es que les iba a salir más barato. Ahora sí que lo barato les salió caro. Paulins dijo que si tienes 40 millones, pues que los gastes en Cavani. Digo, que los inviertas en Raúl y no los vayas en Cavani. Pero bueno, pues yo creo que va a tener una larga temporada del United y muy a menudo lo vamos a estar viendo en esta parte de la sección. Sí. Y bueno, también el PSV, pues no levanta. Igual fue goleado en Europa League, ni siquiera en Champions League. Sí, seguro. Bueno, un equipo de esa prosapia y además más mexicano, como dice Omiguan. Sí, el europeo más mexicano. Sí, el europeo más mexicano que no está teniendo una buena temporada. Que yo creo que todavía están más o menos con alguna posibilidad de levantar, pero ya se le está complicando tanto en Europa como en la liga. Pero es que han jugado mal, o sea, no solamente los golearon, porque pues ya ven que el fútbol a veces es de momentos o de días, porque también sales en tu día o bueno o malo y te golea, ¿no? Pero, o goleas, pero de en claro, aquí había varios partidos que se le dé... Uno tras otro. Que están jugando mal, o sea, que realmente están jugando mal. No, no han sentido el sistema al ex-detergador de Chicharito, a Geyer Smith. Y bueno, pues tienen jugadores y es un equipo siempre que tiene que estar protagonista. Sí, pero todavía no le halla la cuadratura al círculo, o como dicen. No, yo creo que va a pasar un poco como al Barça, que difícilmente va a entrar entre los primeros tres, pero bueno, todavía es muy pronto para eso. Y hablando de esto mismo, pues bueno, el Real Madrid, digo, puede perder como todos los equipos, pero bueno, fue goleado en Mestalla, cosa que no se veía hace muchísimo tiempo. Es la peor derrota de Zidane. Sí, la peor derrota de Zinedine Zidane. Entonces, pues sí, tienes que mencionarlo. Y empezó ganando, o sea. Empezó ganando con un muy buen gol de Benzema. De Karim, sí, Karim haciendo, jugando de Karim, pero este... Y Valencia, digo, estaba muy de capa caída. No anda bien, ¿verdad? Estaba en la punta de correr al entrenador. Sí, no, 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 y este, y bueno, pues tres penales. Sí. El Bar fue protagonista. El primero, el primero rarísimo, ¿sí lo vieron? No, yo no lo vi, pero... Lo para el portero, remata, le pega al postre, y ya llega otro delantero del Valencia y la mete. O sea, fueron tres tiros, pero lo repitieron porque se le ha adelantado un paso el delantero del Valencia. Ah, sí. Lo repitieron y entonces... Lo repitieron. Sí, sí, lo repitieron, ya me acordé. Y aparte, tres jugadores de penales del mismo jugador. Sí, sí. Sí, entonces, pues bueno, el Madrid también se ve que no va a tener una temporada tan sencilla. Ojalá el Atlético, el bueno, el Sevilla tal vez recupere, la Real Sociedad se mantenga, y bueno, haya emoción hasta el final. Y el atlete, el atlete falta, tiene un juego menos, dos juegos menos, y está pues muy cerquita, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, es lo que tenemos bueno, humano y feo para esta semana. Bueno, pues les pedimos, eufóricos, que compartan y que le den patadita a la campanita para que lleguen las notificaciones y sigan estando con nosotros. ¡Ay, yo! Seguimos, eufórico. No va a haber ligas esta semana, pero hay selecciones. Sí, 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 ya lo veremos en lo internacional. Lo bueno y malo y feo. Seguimos. ¡Aun paletín! ¡Aun paletín!